Posgrados ILSE, 50 egresados obtuvieron su título en 2021. La dirección de posgrados felicita a sus 50 recién egresados, quienes a pesar de la contingencia por COVID-19, este año 2021 obtuvieron su grado de maestría y doctorado en los diferentes programas de estudio impartidos en ediciones pasadas. Les deseamos una abundante cosecha de éxitos profesionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ILSE da continuidad a los procesos de titulación, contribuyendo a formar académicos, maestros y especialistas en beneficio de los países miembros de esta gran comunidad educativa.